Estas entrando al canal de DJs mexicanos en línea Señoras y señores, prepárense para escuchar un derroche de beats en música Ahora si putos, ahora si putos, ya llegaron los machingones del perreo Esto es agresión auditiva Esto es Ricky Esto es agresión auditiva Colectivo Oriente Fez Colectivo Oriente Fez Colectivo Oriente Fez Colectivo Oriente Fez No se trata de componer, se trata de saber interpretar Yo sí sé